Vamos a ver, los amigos de Sagitario salen con mucha pena, tristeza, cuidado con los varones, sobre todo los varones salen con mucho agotamiento o la suerte por ahí no anda muy bien. En el lado de las mujeres sí tienen muy buena carta, como que empeño, trabajo y muy buena predisposición para la suerte. Juegate a juegos de azar. Vamos con Acuario, perdón, Capricornio. Capricornio sales amarrado de pies y manos ante algún suceso inesperado dentro de familia. No es para ti, es para la familia. Así que por ese lado no discutas, no pelees, escucha y pon atención y da soluciones. En cuestión económica las cosas lentas y en cuestión del trabajo la próxima semana te sale un viaje o una mudanza. Vamos con Acuario, Acuario sale con la cabeza muy maltrecha. Mucho cuidado porque veo mucha soledad en el camino. En el lado sentimental Acuario está medio así tan baleado. En cuestión económica sí una gran transformación para ellos, totalmente económica sobre todo. Una buena semana la próxima, un fin de semana donde tienes que bañarte con tu romero para que puedas traer buena felicidad. Vamos con los amigos de Pisis. Pisis te salen cartas maravillosas, a ti sí totalmente así, hermosos, hermosos. Renacer, el avance, el control, liderazgo, un fin de semana muy movido, un fin de semana de sorpresas. Aleluya. Así que no te quejes. Aleluya y vaya a visitar al Señor Los Milagros.